Capítulo 13 Comper Los débiles rayos del sol matutino ahuyentaron los últimos estratos cúmulos. Ilusionado, se sentó Parzival al volante. Todo estaba listo, la batería guardada y el depósito lleno. Además, en estos días pasados tenía un poco de tiempo para arreglar el interior de la furgoneta que ahora cuenta con una cama y un frigorífico. No existía un plan de viaje ni un destino concreto que el azar decida la dirección. No conducía mucho tiempo cuando Parzival vio un mozo en el borde de la carretera haciendo un gesto con el pulgar señalando hacia arriba. Instintivamente accionó el freno y paró su coche. Preguntó a aquel joven que le pasaba. Este respondió que él está haciendo auto-stop. Su objetivo final será la llegada en otoño a Swinging Camelot, pero que hoy por hoy su destino será Comper, la capital de la comarca. Lleno de curiosidad, Parzival ascedió al llevarle hasta esta ciudad. Con suma paciencia, el chaval empezó a explicar a nuestro héroe que los tiempos están cambiando, que la libertad existe, que solamente hay que cogerla. Con el dedo se viaja por todo el mundo y se adquieren muchas experiencias impacables y vetadas a los burgueses del montón. Que hay un libro importantísimo titulado Después de un largo trayecto llegaron a Comper. El autoestopista quiso mostrar a Parzival su gratitud por el viaje y le invitó a tomar algo en un local llamado Nirvana Lounge. El aire estaba impregnado de esa mujerio. Varios jóvenes se veían acomodados en cojines alrededor de unas mesas bajitas. La bebida favorita del establecimiento parecía que era té verde con unas hojas de hierbabuena. En la penumbra se podía distinguir un pequeño escenario con unos melenudos haciendo música. ¡Gracias! 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 Tomada ya su infusión, Parzival se despidió y salió del local. Empezó a deambular por el centro peatonal. En este momento ha visto un grupo de personajes extraños. Iban vestidos con togas largas de color naranjo. Llevaban unos instrumentos desconocidos para él y entonaron un cántico bastante extraño. Y siguió unos pasos para luego desviarse por una calle perpendicular. Un letrero poniendo la bohème cautivó su atención. Sin pensárselo dos veces, entró. Todo el mobiliario estaba hecho de madera maciza. No había cliente alguno en las mesas. Quizás era aún temprano para un piano bar. Solamente un hombre tocando el piano que se encontraba en un pequeño estrado. Y a su lado, ¡qué casualidad! Una batería de reducido tamaño. La tentación era demasiado grande. Unos segundos... Y nuestro héroe empezó a acompañar al pianista. Héroe empezó a acompañarlo. Héroe empezó a acompañarlas. Héroe empezó a acompañarlo. Unos segundos... Y nuestro héroe empezó a acompañarla y no pensamos rozp сценar. Y nuestro héroe empezó a acompañarlo. Gracias por ver el video. 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 No obstante, 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 no obstante,